W.K.T.N. Tengo muchas mujeres, si no me afecta si no me quieres, tu no a mi no me detienes, sigue tu camino si es lo que quieres allá tu, no gozarás de mis placeres, yo soy Maki quien diablo tu eres, a darte guille conmigo tu no puedes, sigue tu camino si es lo que tu quieres allá tu, no gozarás. Tengo muchas mujeres que igualan tu cuerpo, no me importa tu no, te crees aquí la reina pero este es mi reino, no me afecta tu no, anda a darte la vuelta y que más de que el infierno, no me importa tu no, 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 no. No se porque actúas de forma orgullosa, si entre tu y yo sabemos que tengo lo que tu ser adora que me incomoda, que me desprecias de guille, divulgues que sufro por tu persona, muchas me piden, muchas me aclaman, cuando canto éxito entonces me adoran, tu que eres el reina, pues no me afecta tu no, no me afecta tu no, tengo muchas mujeres que igualan tu cuerpo, no me importa tu no, te crees aquí la reina pero este es mi reino, no me afecta tu no, anda dame la vuelta y quémate en el infierno, no me importa tu no. Ahora me dicen que no, después de invertir tanto tiempo contigo, despertaste el volcán a punto de hacer erupción, búscate un poco de hielo pa' calmar el calentón, déjame meter el cucharón en tu jalero, me enseñaste el material, no pruebo ni un poco, me diste la invitación, no quieres ver el regalo, recomendaste la medicina que no cura el dolor, cuando lo tengo aburrido me lo llenas de emoción, agítate la cerveza, la espuma se desbordó, yo no firmo contrato sin ponértelo, no me afecta tu no, tengo muchas mujeres que igualan tu cuerpo, no me importa tu no, te crees aquí la reina pero este es mi reino, no me afecta tu no, anda dame la vuelta y quema el infierno, no me importa tu no, 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 no.